Bueno, concejal, hace poco tiempo se realizó una sesión especial en el cual usted y algunos de los ediles se levantaron. ¿A qué se debe? Sí, fue el día viernes, una sesión especial que fue convocada el jueves por la tarde, que logramos conocer el proyecto recién el jueves a última hora, y el cual tramitaba una cuestión bastante compleja que tiene que ver con la prestación del servicio de agua en un barrio que hace poco, a partir de la ley que aprobó el nuevo ejido, integra la ciudad, que es Villa Parque San Miguel. Este es un barrio que anteriormente obtuvo la autorización de la provincia para la toma de agua, que además ellos mismos hicieron sus cañerías, ellos mismos hicieron su planta depuradora, ellos mismos hicieron estaciones de bombeo, y ellos mismos se prestan el servicio de agua en el barrio. Obviamente que una vez que la ley aprobó el nuevo ejido, habría que ver cómo continúa esta situación, pero hay que tener claro que estas instalaciones, la prestación del servicio, es propio de la asociación civil sobre un barrio y sobre terrenos que son propios. Nosotros no asumimos, a mi parte no asumimos ninguna postura ni a favor o en contra de la situación, solamente entendimos el día viernes que este proyecto debía pasar a comisión para poder estudiarlo profundamente, porque hay instituciones involucradas, incluso en la propia ordenanza se menciona a otros municipios y comunas, entonces nosotros creíamos que era coherente poder tener un tiempo para debatirlo internamente con el oficialismo, con los opositores o con las partes opositoras también del Consejo, y poder conocer cuál era realmente la situación y estudiarla profundamente. No nos parecía adecuado de un día para el otro sancionar una ordenanza de este tipo, que puede tener alguna serie de consecuencias para la prestación del servicio en ese lugar de Carlos Paz. Ustedes propusieron que se pase a comisión y fue rechazado, ¿no? Sí, ante la propuesta nosotros planteamos que pasara a comisión para poder tener tiempo para estudiarlo, debatirlo, convocar a las partes, conocer cuál era la situación e incluso conocer cuál era el objetivo puntual de la ordenanza que planteaba el oficialismo, pero hubo un rechazo y el tratamiento se realizó en la misma sesión del Consejo. En esa situación uno no podía estar hacia el afirmativo y la negativa, porque no habíamos podido estudiar realmente la profundidad del tema, y no nos quedó alternativa más que retirarnos, porque la verdad es que no nos parece que de esta forma nos obliguen a tratar los temas. Desde el oficialismo plantean que su decisión de levantarse se debe a que tiene un tipo de relación con la cooperativa integral. ¿Qué responde a esto? Sí, lo he escuchado, es parte del mismo relato de siempre. Me parece que eso es minimizar las cuestiones y trasladar a una cuestión política cosas que tienen que ver con la ciudad. Yo creo que la política y los sectores políticos se terminaron el día de la elección. Hoy nosotros tenemos responsabilidad de trabajar por la gente y mi responsabilidad pasa por poder asumir una postura real, crítica y fundada en el estudio y en el conocimiento de la situación. Uno no puede alegremente sentarse y votar a favor o en contra sin siquiera tener conocimiento de algunas cuestiones que son profundas y que tienen que ver con los servicios públicos de la ciudad. ¿Cómo continúa esto ahora, específicamente la situación de este barrio? Mirá, este proyecto ha sido probado. El barrio se encuentra incorporado ya al ejido de Carlos Paz, pero el mismo oficialismo nos ha planteado en el Pleno de Gobierno que debido a una acción judicial que entabló Santa Cruz del Lago hay una medida en innovar respecto de la situación, que Carlos Paz no puede avanzar rápidamente sobre el ejido, que no puede realizar determinadas acciones. Entonces hasta hay contraposición en los dichos, ¿no? Porque de una manera se plantea esta ordenanza y por otro lado no se asumen algunas cuestiones sobre el barrio. Por ejemplo, este barrio o esta asociación por su parte contrató a Cotreco para que preste el servicio sino ha sido a través del municipio. Entonces nos parece que hay que ser claros y coherentes con esta situación y no puede ser que ante una situación actúe de una manera y ante otra situación se actúe de otra manera de acuerdo a quienes sean quienes están enfrente.